¿Qué te pasó Evelin? Verídicas ¿Qué te pasó? Segunda serie de Chicas Plus Lo que la escuchaste Dime la bicha de que ¡Oh! 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 ¡Qué linda de ver la imagen ahí! Pero aparte de papá ¡Ah! No, broma ¡Ah! ¡Oh! Corazón me llegó a ese aroma Evelin, ¿qué es lo que dice? Yo les digo a las bichas que cuando los papás no lo dejan ir a uno y uno de burro se va Algo malo le pasa Ajá Dije, ahora Algo malo le pasa y le dije a las bichas que una vez llevaba un dólar y le dije a perder Va entonces, pero vos dijiste que que te habían dicho que no y te fuiste y algo malo te pasó y lo que te pasó es que te perdió El limi único dólar que va Y era pa' Ufa, bichas que era pa' Vamos 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 Me traje tu Ay, gana No está abandonado Ah sí Por esta fecha fue No está abandonado loca Bien Me voy a buscar Me voy a buscar aquí Y la guagua a buscar Y la guagua a buscar Y la guagua a buscar a la mamá ya Sí, esta es una ¿Cuál chivito está más chiquita? ¿Vecha? ¿Cuál chivito está más chiquita? Por aquí nos vamos a ir Aquí recto Sí Por arriba Pasen ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a donde vamos? Bajando la bajada Miren qué chulada Bueno, tío Pase la fila, pues Amolé, amolé Y Rex Y Rex El chivito ¡Rex! Se perdió Rex Vaya jefe, ahí sí mira este video No me asustaste No me asustaste No me asustaste Fíjate Rex No me asustaste Fíjate Beb Beb Se perdió Rascando ¿Estabas rascando? No me asustaste No, no dijiste rascando ¿Estabas que? Encio ¡Ah! ¿Vas a hablar o vas a llorar? No Es que nosotros empezamos a correr Y se ve en la cama No hay llamas para donde agarrar No me asustaste Rapidito No No, no, no. Ya estoy. Ella no está llorando. Bueno, yo creo que no puede matar nada. Evelyn va a irse ahorita porque la bebe... Voy a ver si regresa a su chaval, mami, doña. No, espérate. Si ya no vuelvo, voy a partir de la gente. Ajá, porque la bebe pues, verdad, la tiene que heredar de comer. Entonces nosotros vamos a seguir. Vaya, gracias. Ay, no, Clarita hiciste el día. A mí no me gusta hacer el día nadie. Ay. Ay. Hola. Una de tantas. ¿De qué? Que se ha desquitado. No les digo en cámara porque... Son bromas. Me asustan, pero... No voy a dar mi brazo a torcer. Me asustan. Me asustan. Me asustan. Me asustan. Me asustan. Ay, qué ladito sentí aquí. Sí, se siente bien diferente. Mira, buen chivito. A ver por dónde se pasó. ¡Rex! ¿Qué es? Correteándolo andan, fíjate. ¡Rex! ¡Rex! ¿Uy está lamentable? ¡Rex! ¿Qué? Es el ruido. Es un chicho renero. De aquí así. Y de la cola. Por aquí, Eva. Sí. ¿De aquí vamos? Vaya. Me disculpan. Me disculpan por mi voz cansada, pero... ¡Cilinze! Mira, allá es un hueso de la vaca. ¿A dónde? Allá es un hueso de vaca. ¿Vas a verlo? Vamos. Esta es la vaca que se desbarrancó el año pasado. Ajá. Cuando... Cuando... Cuando hubo como... Llovió bastante tibia. Ajá. Entonces, de este terreno al otro, hay un barranquito. Entonces, la vaca allí se deslizó. Y se desabadilló. Y se murió. Y... Fueron a sacar la carne. Porque había sido solo golpeada. Ajá. fija, fija. 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 Cuando la Iris dijo allá está el hueso. Y yo vi esa cosa blanca. Y vi que era un salto. Fija. 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 Fija, no mentiste. Fija. Fija, yo no veo bien. Fija, porque es demasiado blanco para ser un hueso. la iris nos vio la cara y en nuestra cara yo dije quizás una canilla vaya miren la iris nos mintió es un saco vaya iris esa no la vas a pagar muy cara 3 pesos por persona fíjate que buena idea iris este lo vas a pagar muy caro 3 pesos por persona no bichas es que yo no veo bien yo no distingo a lo lejos unas cosas si las ves bien no en serio pensé que era un hueso diadevis viendo la cosa chévere que me iba diciendo y por qué vinieron que dicen que ya sabían y por qué se vinieron yo pensé que iba a ver el hueso de niña yo de la vez lo veía puro hueso y ese hueso está demasiado blanco para que sea un hueso fíjate nosotros tenemos una misión con la mercia ahorita el que sigan el video ya vamos a alcanzarlo o nos irá a cumplir una misión o nos esperan y no podemos ir llaman a Rex solo Rex tiene que quedar con nosotros Rex vente para acá con que andan haciendo misiones solo ustedes y mejor nosotros hubiéramos avanzado para que Rex nos siga por eso le digo si quieren vayan si liste pero llaman a Rex Rex no puedo silbar Rex cuando venga un niño está en la calle uno a mandar que nos compran a los papás niños busquen la casa típico como ya vieron que lo están regañando él es nuestro cuidandero ay ya se viene haciendo la víctima no y ni le golpean pero como saben que es porque lo están regañando no me acuerdo que hizo pero hizo una travestura algo fuerte entonces dice él me cortan un poco de hojas de palo de mango el chilillo quedó pegado y él con las hojas y empieza que eso no lo tenés que hacer y le hace con las hojas y yo voy a chistar viendo que todo lo toca con las hojas y el Rex como que moría si al Rex si le gusta victimizarse igual que a la lady bien obediente chulo lo que puede Rex y esto que es un animalito imagina el segundo y esto que empieza a vivir el animalito quizás es más son más obedientes antes que nosotros las hojas y miren estamos entrando por un callejoncito donde sinceramente pasan solo animales por eso por eso decidimos traerlas por eso decidimos traerlas por aquí pero avancemos bueno entonces las bichas fueron a una misión dicen quiero confesarles yo nunca he caminado por aquí y me da un poco de morse mire Abby Abby mire usted no se preocupe que aunque salga despeinada pero va a salir a mi valor la llevo aquí ando la navajita para que la mueran no tener miedo ah ya les voy a contar para que ayer trajimos un cuerpo para mí este como ahí está una tía mía en la casa en julio y este y andábamos ahí ya era bien noche quizás como las ocho y ella estaba afuera en el baño y yo estaba ahí afuera también esperando ella estaba ahí en oscuro y yo estaba ahí afuera esperándola también y mi madre andaba dentro de la casa y ahí andaba la niña jugando afuera y le dije yo mi mami nos desconectó la luz para que nos entráramos rápido y le digo yo apúrese Juli que allá por la pila veo un bulto y se mueve y yo me levanté ay no yo mejor me voy ahí se apura y me metí pero solo me quedé así como tapándome de la lámina que ella pensara que ya me había ido y mirá y yo le decía Juli dentro se callas un bulto en la pila y no me decía caso cuando de repente mira quizás los muchachos que andaban ebrios pasaron así golpeando las láminas que hay ahí a la par en una que era la escuela pero se escucharon los grandes esos papos en la lámina y sale aquella mujer en carrera para adentro y el perro que yo tengo empezó a hacer un gran escándalo también entonces encendimos los focos y fuimos a ver porque fue a la parte de la casa de los golpes y fuimos a ver a ver quién estaba pero nosotros estábamos como con miedo vigiándonos desde adentro y es de la cocina y ahí salimos a riadas para adentro de la casa y a cerrar la puerta y íbamos cuando venía la bichita allá por la pila vigiando y vení nosotros para reírnos porque nosotros adentro vigiando con gran miedo y la bichita allá por el portón salió más valor de que ustedes pero me da risa que venía para adentro porque nosotros para gritar asustada no ganó el valor la bichita para que vean que a veces los chiquitos tienen más valor que ellos vaya por allá y viene la bicha a ver qué jorna hacer maldita y rex ahí está esperando vámonos entonces nosotros vamos a continuar ya ahorita se nos van a agregar ellas y nosotros regresamos regresamos chau ¡Gracias!